Desde la contribución del proyecto hace 3 años, lo venimos viviendo y tratamos siempre de mejorarlas y bueno, realmente los chicos se nota como han ido evolucionando en el trabajo en el equipo que es uno de los objetivos fundamentales de esto, se juntan muchas veces previo a la presentación del inicio de las actividades, porque cada una de las acciones que ellos realizan van a tener un puntaje distinto y eso les va a permitir en el transcurrido del tiempo de las 3 jornadas que se van a llevar adelante, sumar un puntaje determinado y bueno, y obtener una premiación determinada. Así que la verdad que de lo personal emocionado porque van a ser como directivo mis últimas olimpias también y bueno, la verdad que es parte de nuestra vida esto, así que estamos contentos. ¿Y aproximadamente cuántos chicos están participando? Y mira, en la última, te doy la referencia del año pasado, más de 400 chicos estuvieron participando, digamos hoy estamos viendo un porcentaje de esa cantidad porque ya ahora las 11 empieza, no, ya empieza la actividad lúdica con este mismo grupo, las 11 empieza el handball, hemos tenido que pasar unos deportes que se juegan afuera por cuestión climática el día jueves y bueno, ojalá el tiempo nos acompañe para poder concluir el día jueves en una fiesta que hacemos en un salón exclusivo para ellos y donde se hace la entrega de premio y terminan, bueno, obviamente bailando y demás, ¿no? ¿Participan chicos de todos los años? Participan, si tienen particularidades, estar divididos los chicos de primer año en cuatro colores, segundo, tercero igual, entonces juntan todos los rojos, verdes, azules y amarillos, y van conformando diferentes equipos, aparte de los deportivos, en actividades académicas, en actividades artísticas y en actividades lúdicas, que es lo que están iniciando en este momento, donde este año va a tener particularidades de hacer juegos tradicionales, como la payana, de esa característica de juegos, o sea, juegos viejos, y bueno, tiene que ver con el desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas, que ellos lo pueden poner en práctica, y los conocimientos a través de la actividad académica, y bueno, la intención es que sea, obviamente, en una competencia sana.